Es el mayor rugido que hemos dado en toda la historia de Peugeot. Tenemos aquí el coche más potente de serie que hemos fabricado en nuestros 210 años de historia como marca. Peugeot hemos creado un nuevo label, una nueva denominación que es Peugeot Sport Engineered. Este es el primero de los vehículos que entrarán dentro de esta denominación, el 508-PSE, pero se unirán más vehículos de otros segmentos bien eléctricos o bien híbridos enchufables con alto rendimiento y bajas emisiones. El carácter más deportivo, toda la esencia de Peugeot Sport y todo el aprendizaje de Peugeot Sport a lo largo de toda la historia de la marca, concentrado en un vehículo de altas prestaciones con muy alto rendimiento, pero a la vez un vehículo eficiente que solo emite, por ejemplo, 46 gramos de CO2 a la atmósfera. Todas las posibilidades que tenemos hoy en día nos permiten esa búsqueda del rendimiento, esa búsqueda de la performance, pero también la llegada de la eficiencia, es decir, ya no se trata solo de ir lo más rápido posible, sino de hacerlo con el menor gasto de energía. Hemos hecho un vehículo con prestaciones deportivas, pero que tiene varios modos de conducción. En el modo Sport es donde se le saca más esa deportividad que tiene el vehículo, pero es un vehículo que no sacrifica confort, en el que se puede hacer viajes largos con total comodidad. Todo depende de cómo evolucione obviamente la pandemia, de lo rápidos que seamos en la capacidad de vacunación y cuándo volvamos a restablecer una situación lo más normalizada posible. Como ahora empezamos a hacer meses, ya sobre meses del año anterior de pandemia, pues empezaremos a crecer algo y esperamos que el segundo semestre sea un semestre algo más alegre en términos de mercado. Hemos arrancado fuerte, venimos de tres años de liderazgo en el mercado español sobre el mercado total de turismos y comerciales y a cierre de febrero, pues ellos la marcan líder en el mercado total y también en el mercado de turismos. Los vehículos eléctricos híbridos enchufables han venido a sumarse a los térmicos y han formado una parte muy importante para alcanzar ese liderazgo el año pasado y el liderazgo que llevamos a cierre de febrero de este año 2021. Gracias por ver el video.